Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. ¿Qué tal amigos y amigas? Seguimos con mucho entusiasmo allí en nuestro hogar, aislados ante esta pandemia, este virus atroz, pero vamos a ganar la batalla. Dios es nuestro compañero de viaje. María Santísima, nuestra madre, nos cubre con su precioso manto y eso es lo que nos mantiene así con energía positiva, con actitud positiva y con deseos de continuar sirviéndole a Dios desde el Instituto de Pastoral Ministerial. Señora Zoraida, ¿qué tal? Muy bien, Padre Ebaldo. Aquí seguimos trabajando, continuando este acompañamiento a nuestros estudiantes y a todas las personas que nos están escuchando a través de esta prestigiosa emisora. Continuando con nuestro estudio de proyecto de vida, ¿cuál es la felicidad que yo busco, que tú buscas, que cada uno buscamos en nuestro proyecto de vida? Bueno, es de mucha reflexión, señora Zoraida. Hay que asumir nuestra propia vida, la realidad para la elaboración de mi propio proyecto de vida. Debo mirar bien profundo, identificar lo que me conduce hacia la verdadera felicidad. Descubrir los valores que constituyen esta verdadera felicidad. ¿La felicidad es lo mismo que el placer? Claro que no, señora Zoraida. Ni tampoco el tener con abundancia, ni el tener un poder sobre los demás. Hay ocasiones en que creemos que la felicidad consiste en tener muchos bienes, o en tener mucho placer, darle placer a los sentidos, o ocupar puestos de dominio. Las cosas nos dan el bienestar, pero ese bienestar realmente no es la felicidad. Padre, ¿y qué es lo que nos hace más? Vea, no es la falta de problemas. Hemos tenido dificultades, pero las hemos superado y hemos sido felices. La encontramos, señora Zoraida, en nuestro interior. La felicidad es darnos a los demás, no a nosotros mismos. Hay más dicha en dar que en recibir, dice Dios nuestro Señor. Ser feliz no es un estado de ánimo, es una actitud frente a la vida. La felicidad es implícita en la vivencia de los valores. Cada uno de los valores nos brinda la posibilidad de llevar una vida plena, positiva y optimista. Por ejemplo, la persona que es fiel a su matrimonio, pues vive feliz, pero cuando hay una infidelidad, esto le va a producir tristeza a la larga. Entonces tendrá placer, pero vivirá triste. Padre, ¿las dimensiones que garantizan la solidez y la unidad del proyecto de vida son la personal, la afectiva, la social, la profesional y la trascendente? Correcto, señora Zoraida. Veo que de verdad está aprovechando el estudio que estamos ofreciendo aquí en el instituto. Padre, ¿y qué es el inconsciente? Bueno, se habla del inconsciente inferior, es decir, la carga de emociones, sentimientos, defectos y limitaciones que hay en mí. Señora Zoraida, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta para pensar en su propia vida, en su propia historia? ¿Qué debe tener en cuenta, sumarse? ¿Cómo soy? ¿Mis miedos y mis ilusiones? ¿Y el ambiente en donde vivo? Qué bueno, bien, señora Zoraida. Padre, ¿y qué es la conciencia? Es todo lo que conozco, lo que es claro para mí y que me lleva a actuar libremente. Por eso uno escucha fácilmente que dice, esa persona actúa con conciencia porque hace las cosas bien. Monseñor, regálenos su reflexión sobre este tema. ¿Qué tal? Este tercer encuentro del proyecto de vida es un tema que yo creería es crucial para un estudiante del instituto. A mi entender, es la centralidad que ilumina la razón de estar ahondando esta temática. Es el proyecto de la felicidad. La felicidad que yo busco. ¿Cuál es la felicidad que yo busco? Porque en torno a ese tema de la felicidad que yo busco establecería también mi propio proyecto. Les invito a hacer este tema muy bien hecho. Es crucial, ya les digo, es determinante, es una base sobre la que se pueden estructurar las demás cosas. La manera como lo elaboremos nos permitirá encontrar los medios para ser felices y nos ayudará también a descubrir los valores. Todo eso lo vamos a encontrar en la página 41 de la cartilla que nos ha sido entregada para este estudio. Les invito a que lo hagan, entonces, basándonos en lo que se nos entrega aquí. En primer lugar, el trabajo personal, tomando la lección divina. En segundo lugar, allí, después de hacer la lección divina, pues vendrán unos estudios sobre la felicidad, la luz de la bienaventuranza y a la luz, precisamente, de lo que el Señor nos ha proyectado a nosotros en la existencia. Inmediatamente después de hacer ese estudio personal serio y bien hecho, vendrá para nosotros, entonces, siempre el estudio grupal que es también fundamental. Ese estudio grupal nos va a llevar a que tomemos el estudio fundamentalmente en comunidad. Con la comunidad, con el grupo, siendo muy sinceros, haciendo la dinámica y lo que se nos está planteando allí. Que sea, pues, este, a la luz del Espíritu Santo y con la gracia del Señor, un trabajo muy bien hecho en la elaboración del proyecto personal de vida. Padre, para nuestros estudiantes de básica ministerial, continuando este estudio de la doctrina social de la Iglesia, ¿cómo inicia Monseñor Sarmiento Angulo su reflexión sobre la Gaudium Spes? Bueno, el documento está dividido en dos partes. Esta primera parte, sobre la dignidad humana, que tiene su fundamento en Dios, que es, pues, la perfección del ser humano. Y según la Gaudium Spes, ¿cuáles serían las orientaciones generales de la Iglesia? La dignidad de la persona, respetar su libertad, respetar su conciencia, respetar su perfeccionamiento, respetar su cuerpo. También, respetar el derecho a la vida, respetar el derecho a una vida digna. Esto lo tiene muy en cuenta la Gaudium et Spes. Padre, ¿qué otros apartados aborda Monseñor Sarmiento Angulo en este segundo capítulo? La dignidad del hombre y la muerte, la Iglesia y el ateísmo, y el crecimiento demográfico. En este tiempo, pareciera que se quiere reducir el número de seres vivientes a través de esta pandemia. Y no es la mejor forma. Por eso, oremos pidiendo misericordia a Dios nuestro Señor. Escuchemos aquí a nuestro amigo, que nos va a decir para qué sirve la doctrina social de la Iglesia. Reflexionaremos sobre una de las cuestiones que nosotros, los católicos de a pie, podemos llegar a formularnos en algún momento. ¿Para qué sirve la doctrina social de la Iglesia? Como siempre que nos hacemos una pregunta, vamos a repasar algunas de las ideas que hemos comentado en vídeos anteriores. 1. El Dios de los católicos es el mismo Dios de Abraham y de Moisés, el que sacó al pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Y es por eso que decimos que el Dios en quien confiamos nos quiere libres. 2. Cuando el pueblo judío comenzó a oprimir a sus hermanos y a imitar el comportamiento del faraón que les había esclavizado en el pasado, aparecen los profetas, como Isaías o Amós. Estos profetas denuncian las injusticias sociales que apartan a las personas de Dios. 3. Cuando en la Iglesia hablamos sobre temas sociales, no estamos metiéndonos en el terreno de la política. 4. Nuestra actitud está siendo profética, porque trata de denunciar las injusticias que oprimen a quienes las sufren y que les impiden vivir lo que conocemos como reino de Dios. 4. Al denunciar públicamente que el sufrimiento injusto tiene que ser eliminado, estamos imitando a Jesús, que nos dejó dicho a lo que había venido, a devolver la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. 5. No basta con denunciar de palabra, también nuestra vida tiene que reflejar ese desacuerdo con la injusticia. 6. Nuestra fe nos llama a evangelizar, pero esa evangelización tiene que ser liberadora, y al mismo tiempo, la liberación de las personas que propongamos tiene que ser evangelizadora. 7. Bien, teniendo claro este resumen, sería bueno que nos fijáramos en lo siguiente. 8. La doctrina social de la Iglesia es doctrina, es decir, que se refiere a una enseñanza oficial. 9. Es social, porque nos habla de algunas relaciones que se establecen entre las personas, como en el ámbito del trabajo, por ejemplo, donde uno es empleador y el otro empleado. 9. Y es de la Iglesia. Quiere decir que la doctrina social de la Iglesia no expresa la opinión de una sola persona, sino que está resaltando cuestiones y dando pistas que todos los bautizados dentro de la Iglesia Católica tendrán que asumir. 10. Los documentos que se publican los escriben los papas como sucesores de San Pedro, o bien el resto de obispos en su calidad de pastores. 10. Vamos a ver cuáles son las repercusiones de esto que venimos hablando. 11. La doctrina social de la Iglesia va dirigida a toda la comunidad cristiana, y para ponerla en práctica, ha de trabajar unida. 12. Los sacerdotes y los laicos tienen que colaborar los unos con los otros para su puesta en práctica. 12. Procede del magisterio. Eso quiere decir que la doctrina social de la Iglesia está incorporada al resto de enseñanzas de la Iglesia Católica, y ha de ponerse en práctica con igual pasión que las demás. 13. La fe y las costumbres de los laicos, sacerdotes y religiosos tienen que adaptarse para encajar con la doctrina social de la Iglesia. 14. La vida pastoral tiene que encajar y adaptar la doctrina social de la Iglesia a su ámbito concreto. No es lo mismo ponerla en práctica en una escuela que en el puesto de trabajo. 15. Así que, conforme vamos avanzando en estas cuestiones, nos damos cuenta de que, en realidad, no tiene sentido preguntarse para qué sirve la doctrina social de la Iglesia, porque forma parte de las enseñanzas de la Iglesia Católica, y sería lo mismo que preguntarse para qué sirve acompañar a un enfermo o cualquiera de los sacramentos. 16. Nosotros los católicos tenemos el deber de conocer lo que la Iglesia de la que formamos parte dice al respecto de los diferentes aspectos de la vida, para poder trabajar nuestro yo interior y vivir nuestra fe cada día en mayor plenitud. 16. Pero debemos llevar cuidado y no fragmentar la doctrina de la Iglesia. Hemos de permanecer con el corazón abierto, a pesar de que esa enseñanza choque con nuestra manera de vivir. 17. Nos encontramos ante una oportunidad estupenda para acercarnos más a Dios. Hemos de trabajar nuestra coherencia cada día, para no caer en la tentación de salir al mundo a defender únicamente los derechos de las personas con las que estamos de acuerdo. Nosotros, la Iglesia Católica, no somos un partido político ni una asociación de amigos. Somos seguidores de Jesús de Nazaret, y eso significa que tenemos que estar al lado de los que sufren. Tengan el color que tengan, profesen la fe que profesen o voten al partido que voten. Y eso es precisamente lo que viene a decirnos la doctrina social de la Iglesia. Hasta aquí con este punto. Padre, ¿qué tipo de documento es la Gaudium Spes? Es una constitución pastoral. Es el primer documento de ese tipo. Es un documento redactado en el Concilio Vaticano II. Me parecería, Padre, que sería claro aclarar qué significa pastoral. Es seguir el estilo de Cristo, buen pastor. Eso significa seguirlo a él. Se trata de llevar el Evangelio al hombre de hoy con un lenguaje cercano y claro. Pastoral no se opone a doctrinal. Por eso, nuestro obispo nos está invitando a la misión casa a casa, corazón a corazón. Y por eso, el Instituto de Pastoral Ministerial forma a los agentes misioneros, a los agentes de pastoral para que sean la mano derecha de los párrocos en esta tarea de hacer crecer en nuestra diócesis el reino de Dios. Padre, para nuestros estudiantes de formación permanente en este estudio de la exhortación apostólica Amor y Leticia, ¿por qué es tan extenso ese segundo capítulo que habla sobre la realidad y el desafío de las familias? Sí, es un capítulo que tiene varios numerales desde el 31 hasta el 57 y pues están divididos en dos apartados. Al contemplar este primer apartado, se deja vislumbrar la situación de la familia. Se incluye en este primer apartado una mirada sobre la acción pastoral de la iglesia en relación con el matrimonio y la familia actual. Esto es supremamente importante y se nos invita a una revisión autocrítica, al mismo tiempo que se plantean actitudes e iniciativas nuevas. En el segundo apartado de este capítulo se presentan algunos desafíos que habrán de añadirse a los ya detectados a lo largo del primer apartado. Cuando se los presenta como nuevos desafíos es debido a que así se plantean en el sínodo o debido a su aparición e incidencia social más reciente o por la mejor percepción de los mismos con una sensibilidad nueva. Padre, ¿y cuáles son las realidades de la familia que nos presenta este documento? Bueno, estas realidades nos dice el Papa que debemos verlas como desafíos. Nos dice él, no caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos. Que lo que nosotros tenemos que tener es una creatividad misionera. Contamos con muchas dificultades, claro que sí. Pero ellas son una llamada a liberar en nosotros las energías de la esperanza, traduciéndolas en sueños proféticos, acciones transformadoras. Y hay que actuar con caridad, con amor. Son desafíos los que se nos presentan, queridos amigos y amigas. Pero yo quiero que escuchemos aquí a este amigo que trae un bonito resumen sobre este segundo capítulo. El capítulo tercero de la exhortación a Moris laetitia profundiza en la vocación familiar desde la perspectiva de la Iglesia Católica. En la breve introducción, indica que la familia es el lugar donde debe resonar el primer anuncio de la buena noticia de Jesús, repleto de amor y ternura. No debemos defender la familia como una doctrina fría y sin vida, porque sería separarla del amor infinito del Padre. El primer apartado incide en reconocer el matrimonio como un don de Dios, incluida la sexualidad. A su vez, Francisco habla sobre la indisolubilidad del matrimonio, que no debe ser entendida como una obligación impuesta y se ha de vivir con alegría. Jesús compartió su tiempo con muchas familias, en las bodas de Caná, con Lázaro y sus hermanas, con la familia de Pedro, etc. Es más, Jesús en sí mismo creció en el seno de una familia. El Papa nos invita a profundizar en el sí de María, el sí de José, la adoración de los magos y la huida a Egipto, entre otros, para comprender el misterio de la Navidad y el secreto de Nazaret, lleno de perfume a familia. Para terminar el apartado, se pone a la familia de Jesús como ejemplo para afrontar las vicisitudes de la vida y de la historia. Entre otros aspectos, menciona su modelo de amor, de sencillez y su carácter sagrado e inviolable. A continuación, el Papa Francisco enumera diversos documentos de la Iglesia Católica donde se habla acerca de la familia. Del Concilio Vaticano II se mencionan dos documentos, Gaudium et Spes y Lumen Gentium. El primero dice que Jesús sale al encuentro de los esposos y que el amor entre estos es el centro de la familia. Lumen Gentium define a la familia como iglesia doméstica. Le siguen los documentos Humana Evite y Evangelii Nuntiandi, del beato Pablo VI. El amor conyugal exige a los esposos una conciencia de su misión de paternidad responsable. San Juan Pablo II, por su parte, habló mucho sobre la familia. Se menciona sobre todo el documento Familiaris Consortio. Se define a la familia como una vía de la iglesia, una manera de construirla en el día a día. Por último, termina con la mención de Benedicto XVI y sus textos Deus Caritas Est y Caritas Inveritate. Pone de relieve la importancia del amor como principio de vida en la sociedad y afirma que el matrimonio que se basa en un amor exclusivo y definitivo se convierte en ejemplo de la relación de Dios con su pueblo. El tercer apartado comienza presentando a la Trinidad con características familiares, indicando que es una comunión de personas. Dice que la familia humana, por medio de Cristo, es imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. El punto 72 es de vital importancia. Aclara que el sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o solo un signo externo de compromiso. Es un don para la santificación y los esposos son el recuerdo constante de lo que ocurrió en la cruz. Son el uno para el otro y también para los hijos testigos de la salvación. El matrimonio es una vocación y casarse debe ser fruto de un discernimiento. Este don encuentra sus raíces en el bautismo y debe vivirse respondiendo al amor de Dios en todas las dimensiones de la pareja, incluida la sexualidad. Al llegar al punto 75, Francisco nos resalta el hecho de que, según la tradición latina de la iglesia, no es el sacerdote quien casa a los novios, sino que ellos mismos actúan como ministros de ese sacramento. El cuarto apartado reflexiona sobre las llamadas situaciones imperfectas. Convivencia sin matrimonio, matrimonios civiles, divorciados vueltos a casar, etc. El papá dice que, aunque la doctrina católica es clara, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones. Debemos ofrecer acompañamiento y ternura. El apartado dedicado a los hijos comienza definiendo el matrimonio como comunidad de vida y amor, de la que brotará la vida en forma de hijos. La familia debe estar abierta a la llegada de nueva vida y recuerda que no son familias de segunda aquellas que, a pesar de la apertura, no pueden concebir hijos. Los hijos no son un derecho, sino un don. No deben ser considerados como una variable que pueda encajar, o no, en los proyectos individuales de los cónyuges. En nombre de toda la iglesia, Francisco agradece su existencia a las familias que acogen, educan y rodean con su afecto a los hijos con diversidad funcional. El punto 83 declara abiertamente que la familia debe proteger la vida en todas sus etapas, en el inicio y en el ocaso. El niño, que crece en el seno de su madre, es una persona diferente y no se pueden tomar decisiones que vulneren su vida. Además, recuerda a los profesionales sanitarios la obligación moral de objetar en conciencia sobre las acciones que estén encaminadas a extinguir otra vida humana. Los padres están obligados a la educación de sus hijos y Francisco defiende el derecho a decidir sobre esa educación. Pero recuerda encarecidamente que la escuela no debe sustituir a la educación familiar, sino complementarla. El capítulo finaliza con un apartado en el que se habla de las familias que permanecen fieles al Evangelio. Gracias a ellas, se hace creíble la belleza del matrimonio. Vuelve a insistir en el concepto de iglesia doméstica. La iglesia es familia de familias, y por eso, cada familia se convierte en un bien para la iglesia. El amor, que se vive en cada una de ellas, es una fuerza constante para la vida de la iglesia. En ellas, se experimenta la belleza del amor, de la paternidad y maternidad. Se comparten proyectos, fatigas, se aprende a cuidar del otro y a perdonarse mutuamente. Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros y a esta prestigiosa emisora. Bendiciones para todos. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentaron su programa Sembradores de Esperanza, un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. ¡Aleluya! ¡Aleluya!